La Feria Nacional Potosina regresa en su edición 2024 La diversión y las presentaciones de primer nivel son el sello de la casa Se presentará en la FENAPO 13 de Agosto Brindis Última canación Imaginantes de la cumbia Y miren su perla del mar Te esperamos en la Feria Nacional Potosina 2024 Aquí te esperamos porque aquí te queremos Potosí para las y los potosinos ¡Gracias!